Pues mira, Daniel, si el bacalao, ajo arriero, es uno de tus platos favoritos, pues mira, en mi caso las cocochas son debilidad, porque en mi casa se han hecho muchísimo. ¿Y cómo las hacían, sobre todo? Las cocochas, pues mira, con salsa verde. Ah, muy ricas, claro. Especialidad. Ligadas, es una mezcla ahí del pil pil que liga, con la salsa verde, gloriosas también, ¿eh? De verdad, te he dado una idea, te he dado una idea, ¿eh? Pues ahí toca rebozaditas, que también están muy buenas, harina, huevo, combinadas con piquillos, que ese maridaje es infalible. Pues venga, vamos a pasar por aquí, tiqui, 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 a repasar los ingredientes. Venga, tenemos ahí 24 cocochas, la verdad es que son grandes las de bacalao, pero entran como pipicas, ¿eh? O sea, que más vale que sobren que no que falten. Nos hemos dejado una sin limpiar para que veáis lo sencillo que es hacerlo. Luego vamos a confitar los piquillos con aceite de oliva sal y un poquito de azúcar, que elimina esa acidez que tiene la conserva de piquillo. Nada más harina, huevo, pan rallado, perdón, pan rallado no, harina, huevo, perejil picado para perejilar el huevo donde batamos y ya está, simplemente eso. Oye, tal cual. Pues venga, vamos a empezar ya sin más dilación, antes de que lo digas tú, lo diré yo. Me la has robado. Tenemos por aquí las cocochas, fijaos, por aquí están limpias, que te queda pues con la forma triangular típica de la cococha y por aquí tenemos unas cuantas sucias. Bueno, vamos a ver la disección de la cococha. Efectivamente, que es una de las partes del cuello de merluza, de bacalao, que es el protagonista de hoy. Eso es, tenemos que retirar todas estas rebabas y digo retirar que no desaprovecharlas, podemos meter en otro guisito perfectamente, por ejemplo, pero en este caso las retiramos. Luego por aquí tenemos una parte muy dura, una especie de apéndice que le sale a la cococha y que está muy dura. Si vemos algún nervio más, lo quitamos. Porque a ver, la cococha, una de las cosas que tiene es su textura melosa. Sí, sí, sí. Pues esta parte de aquí, fijaos. Una seña de identidad. Que en el triangulito tiene como una especie de apéndice. Eso fuera. Cortamos porque es una parte bastante dura y tenemos que eliminarla. Y luego todas estas rebabas, lo que hemos dicho, buscamos esa forma triangular de la cococha y la dejamos. Ahí lo tenemos. La verdad es que en el plato caen rápidamente, decías tú que caen como pipas, pero es verdad. Sí, sí, hombre, claro. Y estas de bacalao son muy carnosas. Recordemos que las de merluza también están muy buenas. Súper buenas. Son más gelatinosas las de bacalao porque es un pescado que contiene más gelatina, pero también son más carnosas las de merluza. Oye, sí. Siempre que vayamos a la pescadería, cuando nos digan, ¿queréis la cabeza? Bueno, pues la cabeza, si no tenéis sitio en el congelador, pues igual no la queréis. Pero lo que siempre, siempre tenéis que decir es, la cabeza no, pero la cococha sí que la quiero. Porque la cococha es una maravilla. Y dejársela ahí sería como, a ver, salvando las distancias de tamaño, como comprar una vaca y dejarte el solomillo. Pues si compras la vaca, llévate el solomillo. Es verdad, ¿eh? Básicamente es eso. Quedaos con este consejo aquí, Daniel Iranzo. Muy bien. Tenemos por aquí las cocochas. Ajá. Ya hemos explicado cómo se limpian y ahora pasaremos a rebozarlas, pero antes atacamos con los piquillos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con los piquillos? La segunda parte de esta elaboración. Eso es. ¿Qué vamos a hacer con los piquillos? Confitarlos. Exactamente igual que si tuviésemos un horno de leña. Qué bien. El sabor de la leña no lo vamos a conseguir, pero el resultado final de la textura del piquillo sí. Vale, entonces lograremos ese aroma que a ti te gusta tanto. La textura sobre todo del piquillo que se deshace en la boca. Muy blandito. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal. Sí. No demasiado. Con su meneíto correspondiente, su baivén. Aceite de oliva virgen extra, como no. Muy bien. Sí. Perfecto. Pimienta negra un golpecito, que le sienta de maravilla. Y luego tenemos por aquí azúcar. A ver. El azúcar lo que va a hacer es eliminar ese puntico de acidez que tiene la conserva. Así que ponemos... Muy bien. Más o menos doble de azúcar que de sal. Una cosita así. No va a quedar dulce, pero sirve para eliminar la azúcar. Vale. Digamos que hace un efecto contrarrestar. Como la salsa de tomate, que ponemos azúcar, por lo mismo. Igual. Papel film. Como siempre, que hay microondas de por medio, por otra parte. Muy bien. Y le vamos a poner papel film. Y vamos a tenerlo en el microondas. Yo calculo que esta cantidad, pues, cinco minutitos como mínimo. Pues mira, a una potencia media... A tope. A tope. A tope. A tope. Vale, vale. Muy bien. Bien. Hacemos un par de agujeritos nada más para que respire ligeramente. Sí. Y cinco minutitos en el microondas. Nos vamos para allá para el microondas. Muy bien. A tope de potencia y vais a ver que queda un resultado espectacular del piquillo. Microondas, que además es el electrodoméstico más barato de la casa. Y aquí lo empleamos mucho, más de una vez, cantamos las alabanzas del microondas. Claro que sí. Muy bien. Nos vamos a la zona rebozado. Venga. Zona rebozado. Aceite de oliva, virgen. En este caso lo tenemos para dignificar la cococha todavía más. Sí. Harina, huevo. Y lo que vamos a hacer con el huevo es darle un toquecito extra de color. Ah, qué bien. Lo vamos a perejilar y de esa manera la cococha va a ir envuelta en perejil. Golpecito de sal al huevo, que esto no lo solemos hacer y se debe hacer. Muy bien. Y vamos a batir un poco. ¿Pero esto por qué? Porque se nos suele olvidar lo de añadir esa pizquita de sal. Sí, sí, sí. Se nos suele olvidar. Claro, no lo tenemos en cuenta. Pensamos que con salar la cococha o con salar la cococha no le va a hacer falta. Pero pensamos que muchas veces con salar el pescado, por ejemplo, que rebocemos. Ya es suficiente. Y el huevo también tiene que llevar un puntico de sal. Muy bien. Ahí está. Veneamos un poquito, batimos y fíjate qué bonito. Uy, sí. Te podrías hacer una tortilla con esto y también sería bien chulo. Hombre, maravillosa. Muy bien. Batimos ahí. Ya lo tenemos. Y la técnica del rebozado es la más simple del mundo. Harina, huevo y a la freidora. En este caso a la sartén. Y además en ese orden. Eso es. Muy bien. No tiene más misterio, ¿no? Efectivamente. Harina y huevo. Sumergimos y a freír. Esto es como un trabajo en cadena. Sí. Sobre todo una cosa que también nos equivocamos muchas veces. A la hora de freír el aceite tiene que estar caliente, pero no tiene que humear nunca. Si el aceite humea, que es una cosa que a veces hacemos mal, muy caliente tiene que humear. Si el aceite humea ya no es bueno para la salud. A ver, no es que haya que tirar el aceite, pero sí que es cierto que en el momento en que empieza a humear, empieza a ser tóxico el aceite, así que no es bueno. Aceite calentito tal que esté. Enharinamos, embadurnamos bien con el huevo y freímos tal que así. Muy bien. Qué bien, que vaya bañando, ¿no? Eso es, y esos ribetes que le quedan de huevecito para mí son una delicia. Vamos haciendo unas cuantas cocochas, ¿verdad? Vale. Algunas más de dos. Vamos a darle. Piquillos confitados, fíjate qué aspecto tienen. Qué bien. Parece que tengamos un horno de leña. Hombre, sí, sí, sí. Cococha rebozada. Ahí está, les ponemos el puntico de sal, ¿qué les falta? Muy bien. Y por aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues se está poniendo muy interesante la cosa, ¿eh? Pues un pantumácat de los de toda la vida. Sé que lo pronuncio fatal, sí me está oyendo algún catalán, pero es lo que hay, no puedo hacerlo mejor. No son nuestra especialidad los acentos, oye. No, pero lo hacemos con buena atención. Hombre, sí, sí, un homenaje. Siempre son homenajes. Pantumácat. Eso es. Creo que tú tampoco has hilado fino. No, que sí, que sí, te digo yo, que sí, sí, sí. Arderán las redes por mi buena pronunciación del catalán. Ya te digo yo. Aceite de oliva virgen extra sale en escamas y es un acompañamiento que a mí me encanta. Ah, sí. Para esta recetita, así que vamos a poner por aquí una torreta de panecillos con tomate, aceite de oliva. Vale. Que ya esa tontada es una auténtica maravilla. Tengo curiosidad por saber el devenir del emplatado, de verdad, de esta receta, ¿eh? Este va a gustar mucho. Te va a gustar mucho, estoy convencido. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a hacer un milhojas de cococha y piquillo. Ah, vale. Y piquillo, como es demasiado, cada uno lo partimos en dos y de ahí sacamos una capita. Vale, a modo de brocheta, de ahí... Una capita. De ahí esta presentación. Ahí está. Claro, claro, claro. Seguimos adelante. Todo va encajando. Otra y otra. Nos vamos a arriesgar. Vamos a ir una más allá. Sí, ¿tú crees? Sí, sí. Yo sé que arriba Santiago en la realización está diciendo ahora mismo. No, ¿por qué? No, una capa más no. Con lo bonito que estaba quedando. Santiago, tranquilo, que esto va para adelante. Y va para vosotros también, los espectadores, que dirán, ay, ¿he llega o no llega? Ah, pero es que va con todo, con piquillo y con su ojo y con su cococha. Y tachán, pinchamos y de esa manera aguanta y ahí tenemos. Mira qué tapita más cookie que nos ha quedado. Por un lado. Por favor. Ni lojas. Ah, sí, adelanta, adelanta, ahí. Muy bien. Un poquito y equilicuad y lo tenemos todo. ¿Qué te parece? Oye, pues que hemos hecho unas señoras cocochas de bacalao rebozadas con sus correspondientes piquillos. Y menuda presentación. Buah. De 10. Buah. 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 Buah.